Cuando el sol baja por mi espalda La oscureza es mi gravedad, la emoción lo dejo desnudo Con mis pies al suelo y mi frente a Dios Nada me hace falta con vos Y canto En tus ojos está mi vida, en tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina, no estoy sola Las miradas no dicen nada, si te encuentro yo sé quien soy Es tu alma que me ilumina, no estoy sola Y resulta que no soy nada, sin mi guía mi espejo hermana Y el camino a tu encuentro me salva Solo creo en aquel reflejo de la reina brillando en mi La emoción me dejó desnuda Con mis pies al suelo y mi frente a Dios Nada me hace falta con vos Y canto En tus ojos está mi vida, en tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina, no estoy sola Las miradas no dicen nada, si te encuentro yo sé quien soy Es tu alma que me ilumina, no estoy sola Si superas cuanto necesito, de tu amor para sobrevivir Tus palabras son el paraíso, donde yo estoy, donde yo soy Feliz En tus ojos está mi vida, en tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina, no estoy sola Las miradas no dicen nada, si te encuentro yo sé quien soy Es tu alma que me ilumina, no estoy sola En tus ojos está mi vida, en tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina, no estoy sola Las miradas no dicen nada, si te encuentro yo sé quien soy Es tu alma que me ilumina, no estoy sola Es tu alma que me ilumina, no estoy sola Es tu alma que me ilumina, no estoy sola